Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal, aquí continúo con el tema de los mini proyectores ya que es algo muy útil para esta época de encierro y de cuarentena y este que tengo aquí es muy interesante, bueno la idea es ir comenzar a mostrar proyectores o mini proyectores que cada vez sean mejores, sin embargo este en la ficha técnica de la página donde lo venden dice que supuestamente es de 7000 lumens y eso me causó mucha curiosidad bajo la descripción pueden ver el enlace a esa ficha técnica y verán que dice 7000 lumens sin embargo este mini proyector es de referencia YG210 yo ya probé en videos anteriores, también dejaré subidos abajo en la descripción el YG300 y el YG200 así que a mi me quedó mucho la duda de que realmente este mini proyector pueda y tenga la potencia de 7000 lumens y esa es la idea de este video, comprobar si efectivamente la ficha técnica está bien o en la página nos están engañando así que, que otros datos importantes a tener en cuenta resolución de 320 x 240 entrada de video de 1080p brillo 7000 lumens no puedo creerlo, pero eso lo voy a probar a continuación distancia de proyección de 0.5 a 2 metros en donde a 2 metros podríamos tener un tamaño de proyección de hasta 80 pulgadas video útil del mini proyector de aproximadamente 30.000 horas y contraste de 800 a 1 así que rápidamente voy a destaparlo aquí para que usted lo vea y pasar a hacer la prueba como tal en las dos anteriores pruebas o videos de pruebas utilicé mi cámara GoPro sin embargo, viendo esos videos y contrastando con la realidad creo que la cámara GoPro no refleja muy bien en condiciones de baja luz así que igual seguiré utilizando la cámara GoPro pero además de eso también mostrándoles el video que haga con mi celular creo que el celular si refleja mejor la realidad de las cosas así que tenemos cable de poder muy seguramente similar a las versiones anteriores YG300 y YG200 debe ser un cable de 12 voltios efectivamente salía de 12 voltios cable AV que no vamos a utilizar control remoto indispensable ya que movernos a través de las opciones de los menús o los botones que traen estos mini proyectores es casi que imposible es indispensable saber con qué botón podemos seleccionar lo que es la entrada de video y el proyector como tal aunque en la versión YG300 y YG200 era posible moverse a través de estos botones estoy seguro que a través de éste también así que tenemos la parte lateral autoenfoque o realmente enfoque manual orificio orificio para el trípode yo estaré poniendo esto un trípode a un metro dos metros y a tres metros entrada USB HDMI entrada de 12 voltios y opción de prendido de apagado de batería supuestamente hay una versión que viene con batería incorporado supuestamente éste sería una de estas opciones pero no le doy por ningún lado la batería y a este lado tenemos lo que son las entradas A, B auriculares entrada de 5 voltios lo cual lo permite que sea esta unidad más portable es decir con una power bank simplemente lo podríamos alimentar pero es muy importante que la power bank pueda entregar dos amperios de corriente y micro SD también para ver fotografías o videos que tengamos ya sea una micro SD o en una USB y tenemos aquí lo que es el sensor infrarrojo para el control remoto así que pasemos esto a ON a ver si prende si tuviera batería prendería pasándolo ahí a ON o puede ser que posiblemente la batería está descargada pero no creo voy a dejarlo aquí en OFF y pasemos a hacer la prueba a ver si realmente tiene esos 7000 lumens que no creo bueno aquí comienza la prueba y tengo el proyector a un metro de distancia a la pared con una luz encendida para que se den una idea y el proyector aunque viene con control remoto no necesariamente debemos utilizar el control remoto como otros mini proyectores con las teclas de encima perfectamente se puede controlar y seleccionar la entrada de video que en este caso es HDMI a través de lo que es la entrada de parabólica que yo tengo aquí en la casa así que voy a dejar aquí la cámara apagar la luz y luego prenderla para que se den ustedes una idea en este momento tengo el volumen al 50% del mini proyector voy a incrementárselo aquí rápidamente el parlante con el cual viene no es que sea tan potente así que me imagino yo que por eso es que tiene una salida de auriculares lo cual se puede conectar lo que es a un parlante mucho más grande o un sistema de audio o teatro en casa así que pueden ver que incrementé el volumen al 100% lo que es el control del volumen del decodificador también lo tengo al 100% y no es que se escuche tan duro no creo que sea 7000 lumens si fuera 7000 lumens debería ser mucho más potencia la que yo estaría viendo proyectada lo que es contra la pared voy a apagar la luz y luego prenderla y mostrarles el resultado de lo que capta mi celular listo ahí está con las luces apagadas pueden ver que claramente se ve mucho mejor obviamente entre más oscuro estemos pues mucho mejor así que paso a mostrarles cómo se ve con el celular con el celular es completamente distinto ya que no es lo mismo lo que graba la GoPro yo creo que la GoPro no es hecha para trabajar en la oscuridad así que voy a prender la luz para que ustedes vean también la diferencia con lo que graba el celular y con la luz prendida con una luz prendida ya que si prenden muchas luces la cámara va a desmejorar así que la cámara es la luz con la luz de la burla es como se ve con una cámara y la otra así que aquí más o menos pueden ver la diferencia para mí yo creo que el celular refleja un poco mejor la realidad de lo que yo estoy viendo creo que la GoPro no alcanza como a subir un poco más el ISO como para reflejar las cosas como las veo a través del celular que es más acertado así que voy a correr el proyector a dos metros para que ustedes vean qué tanto o qué tal se ve la imagen con el proyector a dos metros de distancia y qué tanto se amplía yo creo que ahí el tamaño de lo que estoy viendo es de más o menos un televisor de unos 30 pulgadas más o menos bueno ya moví el proyector a dos metros de la pared una luz encendida y aquí les voy a mostrar más o menos cómo se ve con la GoPro y luego con el celular anteriormente cuando lo tenía a un metro el tamaño de la pantalla proyectada era exactamente de 28 pulgadas ya lo medí con el metro y ahorita aquí a una distancia de aproximadamente dos metros exactamente dos metros ya que lo marqué en el piso tenemos una imagen proyectada de 60 pulgadas 60 de 61 pulgadas así que voy a mostrarles también con el celular qué tal se ve así que con el celular aquí pueden ver más o menos cómo se ve obviamente como les mencioné el celular refleja mucho mejor la realidad sin embargo este proyector este EEG esta versión EEG creo que definitivamente no es de 7000 lumen y el contraste tampoco puede ser de 800 a 1 con nuestra pista técnica ya que pueden ver aquí cómo está completamente pixelado a una distancia de dos metros no creo que este proyecto tenga un contraste de 800 a 1 más bien 500 a 1 que es lo que tiene las otras versiones de los proyectores EEG voy a apagar la luz para que ustedes más o menos vean qué tal se ve con la luz apagada obviamente no son cortos por eso se dice que estos mini proyectores económicos trabajan mejor con la luz completamente apagada y ahí más o menos pueden comparar qué tal se ve con la GoPro y qué tal se ve con el celular son mini proyectores básicamente como para reproducción de televisión videos de YouTube y similares estoy seguro que si lo alejo a 3 metros ya la pixelación no creo que permita que el proyector enfoque muy bien de hecho vamos a ver qué tanto margen de enfoque le queda bueno creo que todavía puede enfocar así que muy posiblemente sí puedo alejarme si me alejo tendría que enfocar hacia abajo así que todavía tengo con qué enfocar si me alejo a 3 metros así que voy a alejarme a 3 metros a ver qué tal se ve listo ya tengo el mini proyector a una distancia de 3 metros de la pared todavía se sigue viendo pensé que de pronto no se podría enfocar pero sí se puede enfocar de hecho todavía me queda más juego para seguir enfocando y echándolo más hacia atrás pero entre más hacia atrás yo lo he hecho pues obviamente la imagen comienza ya a distorsionarse más pero para aquellos que quieran ver de pronto películas en casa en esta época de cuarentena yo creo que es más que suficiente su precio calidad relación yo creo que es que es aceptable igual en los siguientes videos estaremos mostrando proyectores cada vez más costosos todos estos 5 proyectores que estaremos mostrando están en el mismo rango ya luego ya encargué unos un poquito más costosos los cuales muy seguramente sí tengan una cantidad de lumens mucho mejor así que iremos a ver qué tal se ve con el celular así que aquí pueden ver qué tal se ve con el celular obviamente mucho mejor yo creo que el celular refleja nuevamente ya lo he dicho varias veces mucho mejor la realidad así que ahora con estos proyectores se ven mucho mejor con la luz totalmente apagada ¿cuál es el tamaño proyectado a 3 metros? exactamente es una pantalla proyectada de ya lo he medido más de 20 pulgadas así que está en la sombra que está generando este decreto del municipio es bien bien grande interesante sería realmente tener o conseguir un proyector que en el un lúmenis yo creo que sean más o menos de 2000 lúmenis o de 1500 a 2000 lúmenis reales sería muy muy interesante y tratar de conseguirlo a un rango de precios por debajo de los 100 dólares vamos a ver si puedo conseguir proyectores en ese rango de precios igual abajo en la descripción queda los enlaces donde ustedes pueden ver donde se venden estos proyectores desde la China y para aquellos que viven en Colombia me pueden escribir ya que esos proyectores los estaré poniendo en venta únicamente tengo una sola unidad y cuando vea que encuentre un proyector que valga la pena importar varios ese sí estaré trayendo varios y les estoy contando para que estén atentos así que eso fue todo por este video que les haya gustado hasta la próxima like, like, like y quédense en casa no olviden chao, chao, chao y muchas gracias 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 chao, chao, chao